Siempre es interesante hablar sobre temas relativos al funcionamiento del cerebro, la neurología, con un especialista, una eminencia, como el doctor Santiago Sanfilippo, quien saludamos ahora desde Gualeguay, desde Galarza. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Saludos a todos por ahí. Un gusto estar contigo otra vez. Doctor, vamos a hablar de un tema que hemos tratado en alguna oportunidad, a partir de una consulta o un caso puntual, que es la epilepsia. Mira, tal vez antes era más difícil de entender, de conocer, la gente hasta era discriminada cuando era epiléptica. Ahora eso ha logrado cambiarse, gracias a Dios, con el tiempo. Sí, es cierto, con el tiempo se fue comprendiendo mejor la enfermedad, se dejó de estigmatizar al paciente que presentaba crisis convulsiva, porque anteriormente y en la edad media, fundamentalmente, se lo consideraba que era una expresión del diablo, una expresión del mal. Digamos, aquel que tenía este tipo de crisis. Hoy, los pacientes, en su gran mayoría que presentan epilepsia, pueden realizar una vida totalmente normal. La epilepsia se refiere cuando existen ciertos cuadros clínicos, secundarios, una actividad eléctrica anormal en una parte del cerebro. Es decir, en un momento determinado, un conjunto de células de determinado lugar del cerebro producen una descarga eléctrica en conjunto, para explicarlo rápidamente, en forma conjunta, y eso provoca una sintomatología. No siempre, pero si repone el umbral, si el umbral supera la actividad, entonces, muy probablemente, esa actividad eléctrica que se produce en una zona del cerebro se traduzca en una manifestación clínica que puede ser muy variada, ¿cierto? Lo que más se conoce, obviamente, son las convulsiones. Es decir, cuando el paciente se pone rígido, aprieta la boca, le sale espuma por la boca, luego se sacude, incluso puede tener incontinencia de fílteres. Y una característica fundamental es que, luego de recuperado, no recuerda absolutamente nada. Pero, bueno, hay muchos tipos de epilepsia. Esta es la más conocida, digamos. Doctor, ¿y se nace con epilepsia las personas? ¿Ya nacen con ese tema? Bueno, en un 60% o más de los casos, no conocemos la causa exacta de por qué se produce la epilepsia. Pero, en su gran mayoría, los casos de epilepsia están relacionados con alteraciones que se producen en la época perinatal, en la época natal, es decir, cuando se nace, o inmediatamente luego del nacimiento. Por alguna maniobra, digamos, por el parto, o a veces porque existe, por ejemplo, a ustedes bastante común lo que llaman circular de cordón, que es cuando el cordón umbilical aprieta el cuello y eso produce disminución de la oxigenación, disminución de la llegada de sangre y de oxígeno al cerebro, y esa es una de las causas principales. Pero también tenemos que ver que después están las infecciones como la meningitis, las encefalitis, los traumatismos de cráneo, pero hay muchísimas otras causas que sí son conocidas. ¿Un paciente diagnosticado de epilepsia puede hacer una vida normal? Sí, si el paciente responde normalmente a la medicación puede hacer una vida prácticamente normal. Digamos, solamente hay que tener en cuenta no realizar actividades riesgosas estando solo. Por ejemplo, si va a una pileta de natación no conviene que esté solo, o si sube una escalera, digamos, para pintar, por ejemplo, hay ciertas cosas en las que hay que tener cuidado. Pero después, su vida debe ser normal. Simplemente hay que tener, digamos, como una higiene especial, en el sentido de que hay que tener una higiene del sueño, dormir al menos ocho horas, tomarse en lo que pueda la vida con mayor tranquilidad, porque todo lo que tiene que ver con el estrés, todo lo que tiene que ver con el estado de nerviosismo y ansiedad puede desencadenar una crisis, cuidarse con algunos tipos de alimentos, hay algunos alimentos que están contraindicados, todo lo que tiene que ver con excitantes como la cafeína, la teína, el té, el mate, en gran cantidad, o la bebida cola, por ejemplo, e incluso una gran cantidad de chocolate. Me refiero a cuando uno abusa de eso, ¿no es cierto? No prohibirse de eso, sino cuando uno abusa. Pero lo más importante es mantener una higiene del sueño correcta para poder evitar la crisis. ¿Hay chicos que tienen epilepsia? Perdón, ¿cómo? No te escuché. ¿Chicos hay? ¿Lo diagnostican en niños? Sí, sí, por supuesto. La mayoría de los casos se presentan en chicos y en jóvenes. La epilepsia del adulto mayor es más rara, se suele ver en los casos de traumatismo de cráneo, o secundario a un accidente cerebrovascular, o la aparición de un tumor cerebral que provoca epilepsia, y también se puede ver, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Ahí vemos los casos en los adultos mayores. Ahora, lo más común es que la epilepsia comience en la infancia y en la adolescencia. ¿Y es vital el diagnóstico para tener un tratamiento? Porque no todos responden a la misma medicación, por lo que entendí. Exactamente. Todo depende del tipo de crisis, hacer un buen estudio, estudiar primero, descartar que haya alguna otra enfermedad, hacer una tomografía en el caso que lo requiera, además del examen clínico que es fundamental, el interrogatorio para ver qué tipo de crisis tiene, un electroencefalograma, o realizar en los casos que los electroencefalogramas, ahora tenemos la video electroencefalografía y el electroencefalograma prolongado para que nos dé una idea de dónde se producen las crisis, y luego comenzar con un tratamiento y ver cuál es el mejor tratamiento posible y si responde satisfactoriamente o no, porque hay epilepsias que son refractarias al tratamiento medicamentoso y requieren una diferente atención. Seguro. Doctor, como siempre, es muy interesante charlar con usted de todos estos temas. Nos vamos a encontrar seguro con más la próxima semana. Bueno, un gusto habernos escuchado.